Viernes de Venus y mientras se conecta Janina, Credence, Clearwater Revival El viejo me dio un consejo Usa bien tu libertad y cuida bien a tu mamá Puedo recordar una fiesta con mis amigos viendo ver Puedo recordar a mi perro ladrándole a la gente Yo vengo de un barrio, yo vengo de un barrio, yo vengo de un barrio Estamos esperando a Janina que me dice que la espera un poquitito Ya son canciones que escuchaba yo cuando era niño y otras que era... Esas eran canciones de Credence, Clearwater Revival Hay otras que era... Dedicada a alguien especial Puse un hechizo en ti Tú eres mía Está bueno que pares ya de reír No estoy bromeando, cuídate No voy a aceptar tu actitud Basta ya No voy a aceptar tu actitud Deja de bromear Sé un hechizo en ti Sé un hechizo en ti Sé un hechizo en ti Tú eres mía Yo estoy bromeando, comprobar Tú eres mía Bien, vamos a ver si llegó Canina de Angelo Ahí está Canina, la aceptamos Ahí viene Aparece Hop Vamos a la cuenta de tres Tres Ahí está Hola, buenos días ¿Cómo estás? Estaba tocando algunas canciones Antiguas de rock de los años De rock de los años 60 Me atrevería a decir Sí Tú ni siquiera estabas en Coquimbo No había rastros De ti en esa época Cuéntanos, ¿cómo estás, Carolina? A mi mamá le gustaba Mucho Credence Igual me gusta la música de esa época Me gustan mucho Muchos cantantes Y bandas Antiguas De hecho creo que hay tesoros De la música de esos tiempos Mucho mejor Que lo que sale ahora Fíjate que ellos Como muchos otros Se hicieron famosos Cantando canciones Que la gente ya conocía Y esa es una clave Para las nuevas generaciones Que quieran insertarse En el mundo laboral Artístico Tomar obras Ya hechas anteriormente Y darles un nuevo sabor Pero eso se ha hecho siempre Los Beatles cantaron canciones De Chuck Berry Y de Bluesero Que es decir De los Rolling Stones Cantaban de los negros Que tocaban blues En Estados Unidos Siempre fue así Es muy raro Que una persona Con sus propias canciones Se haga famoso Sobre todo en esta época Sí Una cantante Que me inspiró mucho Desde la infancia Que se llama Sarah Brightman Que he hablado He hablado de ella En otros Viernes de Venus Ella fue la La esposa De Andrew Lloyd Webber Que es el Compositor De Jesucristo Superstar Del Fantasma de la Ópera De Cats De todos estos musicales Súper famoso Bueno Ella Cuando dejó Los musicales Y empezó a hacer Una carrera discográfica Todos sus discos Fueron de covers De canciones Como tú dices De bandas Y vocalistas Famosos Y ella les puso El toque distinto Digamos Le imprimió Su sello Personal Pero Eran discos De Solamente Canciones Covers ¿Podrías cantar Un pedacito De esta canción De Jesucristo Superestrella? Un pedacito Un pedacito Soy un pedacito Soy otra mujer Soy otra mujer Desde que me miro No puedo comprenderlo Comprenderlo Me emociono Con verlo Sé que es Un hombre más Qué lindo Qué lindo Qué lástima Qué lástima no poder tocar Porque hay una Un desfase Pero esa canción La grabamos también ¿Cierto? Sí Pues no la incluimos En un disco No No es parte Aún De ninguno De los ¿Qué te parece Que en este show Que vamos a hacer Ahora La incluyamos En nuestro repertorio Hablamos de Sarah Brightman Y de Su esposo Andrew Lloyd Webber Andrew Lloyd Webber ¿Te parece? Sí La cantamos Sí Oye a propósito De todas maneras Ahí Me llamaron De Antofagasta De Pichilemu De Concepción De Pucón Incluso alguien me decía Que Para las personas Que vayan de Pucón Esta es una amiga Que hace ropa Ya que Le gustaría irse Con otras personas En auto Hay mucha gente Que está viajando De otras zonas A nuestro show Que vamos a hacer El 18 de De noviembre Ahora Aquí está nuestra amiga Faraona Kitty Que se acaba de unir Nuestra entrevista Famosa de allá Que también va a ir Con su grupo De amistades ¿Cómo va esto Del teatro? ¿Cómo están Todos los preparativos? Cuéntanos Está todo Todo encaminado Hoy día Igual estaba hablando Hace un rato En la mañana Con Con las personas De allá Acordando Todos los Últimos detalles Relacionados Con nuestro Traslado Cuando lleguemos Al aeropuerto Del aeropuerto Para que nos pasen A buscar Y Todos esos Detalles De horarios Y Me queda También Revisar Todo Con el Jefe De los técnicos De sonido Iluminación Estoy por enviarles La escenografía Digital Y bueno En todo En todo Los detalles Logísticos Y también Lo artístico Lo técnico Contestando Correos También De todas Las personas Que como tú dices Se han comunicado De diferentes lugares De Chile Y van a asistir Van a asistir Desde Pucón Desde Antofagasta Bueno De toda la zona La Custre Me decían Que se le llama Donde Donde están Los lagos Villarrica Pucón Caburga Toda esa zona De Osorno Va un amigo Van algunos amigos De Chiloé También Sí Va a ser algo Está en la tele De nuevo Creo En la Televisión Nacional Sí Van a volver A pasar El anuncio De Nuestra presentación Del 18 de noviembre En Televisión Nacional En la parte De espectáculos Y cultura De TVN Probablemente Va a haber Algún otro programa También Donde vamos A pasar Toda Toda la información De nuestro Encuentro musical Del 18 de noviembre En el sur En Temuco Padre Las Casas Oye Yo aprovecho De hacer un aviso A mis amigos De Temuco Porque tengo Un pequeño problema Para viajar Con el amplificador Y la guitarra Simplemente Porque no lo permiten Llevar arriba Y abajo Las cosas Son muy delicadas Se destruyen Ayer estuve Con Mi amigo Tito Pessoa Y me decía Que le han roto Un montón De case Porque no respetan No mantiran Las cosas Claro Igual después Te pagan Pero yo no puedo No puedo viajar Con esas expectativas Yo preferiría Si alguien me puede Arrendar Un amplificador De 30 o 40 watts Pequeñito Pero que tenga Delay Y reverb Nada más Por ejemplo Un Roland Cube Sería ideal Roland Cube Y lo otro Una guitarra Semiacústica De estas De jazz Sería genial Yo pago Lo que me pidan Y se las arriendo Por un par de horas Para ir al teatro Si no Igual voy a tener Que ver Como envío De otra forma Mi guitarra Y mi amplificador Pero si alguien Tiene para arrendarme Que me contacte Por interno Amplificador pequeño Con reverb Delay Un Cube Roland O similar Y una guitarra Tipo jazz Como estas Iván Estas que uso yo Eso Oye Cuéntanos Están haciendo Algunas gestiones Al respecto Así es que Por ahí Por ahí Puede que salga Algún Algún ampli Costo cero Para nuestro Me pregunto Si Temuco Es en Chile Si Temuco Es en Chile Queda 800 kilómetros Al sur De Santiago De Chile Hay un paso Fronterizo Que lo une Con Argentina Y A mi amiga Cari Hennings Henning Con doble N Es la que pregunta La pueden ubicar Cari.Hennings Una amiga Maravillosa Que hace ropa Me mandó Unas poleras Estampadas naturales Que ella hace Cari Hennings De Temuco Que ella está viviendo ahí Su hija Bueno Está en Alemania Y está solita Y le gustaría viajar Con alguien Desde Pucón Hasta Temuco Ida y vuelta Ella dice Que ayuda con la benzina Lo que sea Y que los que quieran Incluirla La ubican Cari Hennings Y la van a encontrar Por ahí Ramón Que ve El contacto De ella ¿Cómo? ¿Ella está buscando Traslado? O ella pone Buscando Buscando traslado Ah, porque Hay un grupo Que se está organizando Que yo mencioné También En otro live De personas De esa zona De Pucón Villarrica Que lo maneja María Angélica Y Bueno, en realidad Es un grupo abierto Así es que Voy a poner El enlace Te lo voy a pasar A ti Para que lo pongas En la reseña De este video Y todos los amigos De allá Que anden en lo mismo Pueden Ingresar al grupo Para que se pongan De acuerdo Sí, para que se vayan Todos juntos Ahí se llevan Unos huevos duros Que se llevan Van saltando Hay padres chofer Van cantando Esas canciones Características Vamos de paseo Pip, pip, pip Sí, claro Ahí van Incluso Esa vieja tradición Que tenemos acá en Chile Que sin una de esas En esa zona Hay zonas Donde hay mucha gente religiosa Si pasan junto Un furgón de monjitas Bueno, ustedes saben El saludo característico Que uno les hace Desde las ventanas del auto Más conocido Como un cara pálida Algo típico Que se hacía En los paseos Me acuerdo Hasta Hasta yo Bueno, la generación De mi sobrino No, que justo Era un furgón de monjitas Y le decía Un cara pálida A la monjita Esas cosas Humor sano Un cara pálida Oye Vamos a analizar Básicamente Nuestro revertorio tradicional Que Primero tocamos música Celta y medieval Y después seguimos con canciones De Baladas y jazz Y todos con el mismo sello De canciones de amor Canciones con mucho poder Y te tenía una Una anécdota sorpresa Y ahí vienen Unas personas más críticas Más críticas Ácidas Y desagradables Incluso si quieres Con respecto a este amor Él es muy Como riguroso Es muy autoexigente Y eso le valió Que le exigeran El premio nacional Del mejor instrumentista Año 1999 Me refiero A Tito Pessoa Un guitarrista Famoso Arreglista Fue director De la radio portales Ha grabado Más de 100 discos Bueno Y él me contó Que se puso a ver A una mujer Que se llama Janina de Angelo Que cantaba Con un tipo Con un pañuelo celeste Dice que él no sabe Por qué Pero él se puso A llorar Me lo dijo ayer Escuchaba las canciones Y lloraba Y especialmente Cuando tocábamos Esta de Esa es Loving You De Minnie Riperton Esta canción Que compulso Con el hermano mayor De los hermanos Giv De los VGs El Barry Giv El de Barba Dice que con esa canción Ya definitivamente Explotó el lágrima Eso Hay un poder fuerte En la música Y que Nada Me alentó A que siguiéramos Haciendo lo que Estamos haciendo Y él me contó Esto de las guitarras Me habló Incluso de una guitarra Que él usa Una guitarra de Yamaha Que es cara Que es el puro palo Del medio de la guitarra Ya Los transparentes Se atornillan Van desarmadas Y va con esa guitarra Y la arma Y la guitarra acá arriba Tiene un control Que trae reverb Delay Y chorus Ay No necesita Tiene efecto Incorporado En el cuerpo Sí Me habló Encontré interesante Yo encontraría Mucho atado Igual andar Con una guitarra Así Pero Creo que lo mejor Va a ser usar Backline O sea De que alguien Nos arriende allá Y yo no tengo Ningún problema En pagar 1500 pesos Unos tres Lo que sale Lo que sale La propina El supermercado Claro Oye Estuvimos hablando El otro día De tu experiencia También en Argentina Cuando estuviste Haciendo tus primeros Cursos De Delirismo Y ahora Estás A dos semanas De terminar Tu Tu carrera Tu titulación Cuéntanos Cómo va eso Va Súper rápido Es como que Es como que No lo puedo creer Porque Son dos semanas Imagínate Es demasiado Breve El El tiempo Que queda Y Y yo Bueno Yo terminé Mi carrera Hace años Ya Esto es como Un trámite En el fondo De entregar De entregar Para la nota final De mi tesis Y Y el ramo De solfeo superior El último Que era este Que comentábamos Donde tenemos que hacer Solfeos atonales O sea Fuera del Del sistema Atonal Y Claro Algo así Como un vidrio Entonces Sí Es como Cerrar un ciclo Que Por el El tema De la maternidad Yo Debí haberlo cerrado Hace tiempo Hace años El 2017 Cuando di mi Concierto De titulación Y Y bueno Quedó ahí Con mi certificado De título Solamente Hasta que ahora Ya De pronto En dos semanas Yo tengo Bueno Tengo que estar Dando mis Últimas Pruebas Y Ya un día Antes De que Sea nuestro Encuentro musical En el sur El que estábamos Hablando recién Del 18 de noviembre O sea El día anterior Yo salgo de clase Ya O sea Sales de clase Y vas directo A cantar Exactamente Y supe que Algunas de nuestras Amistades Sacaron pasajes En el mismo avión Sí Imagínate Ir con la gente Ríe el avión Insaltar Taparle los ojos Al piloto Esas cosas Simpáticas Cosas típicas Digamos Que se hacen En todos los aviones Claro Siempre me llamaba La atención Cuando había Un tren Un tren Que iba de aquí El tren A Cartagena Que salía De la estación San Diego Que es el que Al persa El vio vio A las 8 de la mañana 8 de la mañana Temprano Recuerdo Había de tomar el tren Y ya iban Varios borrachos Arriba del tren Oye Esas cosas Están Están No sé Están locales Bueno Hay personas Que parten En la mañana Sí Con Así es Sí Pues es el mal De esto De este tiempo Oye Adiós Estábamos Hablando El repertorio Que vamos a hacer Le vamos a agregar Algunas canciones Extras Claro Que sí No puede ser No hay un encuentro Musical igual A otro Siempre hay Algunas sorpresas Algunas canciones Fíjate que hay Una canción Que vamos a agregar Que La Esta de Que salía En una Teleserie Que habla De De gente Que viene Viajando A través De las vidas Y a veces Se reconocen Y uno dice Oye Yo Yo lo conozco A él O la conozco A ella Y uno sabe Que fueron cercanos En nuestra vida Pero No tienen Cómo Comunicarlo Y hay una canción Que salió Que habla de eso ¿La recuerdas? Sí Si me reconozco Hace tiempo De otro milenio De otro cielo Dime Si me recuerdas Aún Solo con tocar Tus manos Puedo revelarte Mi alma Dime Si reconoces Mi voz Qué lindo ¿Sabes qué? Siempre que la cantas Siento que a mi hija Le gustaría mucho Cantarle esta canción Es como que Me recuerda a mi hija También De hecho Se la mencioné Y me dijo Sí, sí Me gustaría cantarla Tiene algo tan potente Esa letra Curiosamente En esa teleserie El clon Me parece que era turca No Es brasileña De estudios El globo Pero Hay como unas colonias Allá árabes Importantes Porque salía música También de Omar Faruk Omar Faruk La música La música del clon Es de un compositor Brasileño Que Es como el Ennio Morricone De los brasileños Que se llama Marcus Viana Él hizo Todos los arreglos Orquestales La música Incidental Del clon Y las adaptaciones De estas canciones Porque entonces Era otra teleserie Donde salía música De Omar Faruk Creo que era una teleserie Turca De las que veía Mi vieja Veía esas teleseries Y de repente Unas músicas ¿Qué es eso? Y resulta que Muchas de esas teleseries Se hicieron famosas Por Bueno Por la banda sonora Como esta canción Y En esta que te digo yo Omar Faruk Si la gente Buscara a Omar Faruk De hecho Subí a Omar Faruk Para que la gente Lo descargue En mi sitio De Instagram En mi sitio De Telegram Porque Omar Faruk Tiene una historia Súper especial Que Él era un monje Derviche Derviche Son estos monjes Con unas faldas blancas Que giran Giran y giran Es como la parte O sea Es la parte esotérica De los musulmanes Como los gnósticos Son de los cristianos Y él tuvo Como una especie De Epifanía Yerofanía Un contacto Con lo sagrado Un día Y dice que La divinidad Le dijo Que lo mejor Era llevar Música A la gente Si quería Colaborar Con el advenimiento Con la llegada Del reino Del bien Él como músico Ya era músico Bailaba Que llevara su música A todo el mundo Y empezó A llevar su música Y la música Pero En extremo Poderosa De hecho Hay algunas canciones Donde atrás Se escuchan Los pastores Y los validos De los rebaños Y los No sé Los sonidos De la naturaleza Se llama Omar Faruk Omar Faruk Trebliek Es poderosísimo Es de lo mejor Que he escuchado En mi vida Y si hay música Espiritual En este mundo Estoy seguro Que mucho De la discografía De Omar Faruk Está ahí De hecho Hay mucho De tradición Sufía En todo el mundo Incluso acá Y fíjate Que nuestro amigo Silei Mora Después Después que descubrió Que su iglesia La manejaba Un demonio Fuerte Lo que digo Preparándose Toda la vida Para cura Estaba tan mal Pero tan mal Que incluso Casi lo atropellaron Porque estaba perdido De repente No hallaba Qué hacer Porque no tenía Dónde ir Toda su vida En el seminario Y de repente Sin pensarlo Dijo Me voy a meter A un cine Voy a estar Más abrigado Y se metió Al cine arte Normandí Un cine Que estaba ahí En el centro Y estaban dando La película Encuentros Con hombres Notables De Gurdjieff Y Gurdjieff Tiene que ver Con la tradición Sufí Él fue el que Descubrió El Enneagrama Esto que los números Marcan a las personas O sea Detrás de esta música De estos monjes Derviches También hay toda Una filosofía Profunda Que tiene que ver Con la naturaleza Divina La naturaleza Humana También subí La película Encuentros Con hombres Notables Esta que vio Sile Y en el cine La subí A mi sitio Planeta Celta Subí el link Para quienes quieran Verla ahí En vivo ¿Cómo lo hiciste Tú en tu preparación Cuando llegaste A toda esta música Llegaste Por algo De las materias De tu carrera A través De tu Llegaste Por cuenta propia Yo He hecho A lo largo De toda mi vida Una búsqueda Una búsqueda Personal Lo que yo Conozco Musicalmente En la amplia Gama De lo que es La música Es una Búsqueda Personal Que comenzó Cuando yo era Muy niña Y la guía De eso Ha sido Como mi Intuición Musical Si bien He estado También de chica Ligada A la academia Digamos A la formación Musical De conservatorio Pero hay otro Pero hay otro lugar De mí Que me ha permitido Ser lo que soy Ahora Que es súper Opuesta Al promedio De personas Formadas En la academia Porque ¿Qué pasa? Que la academia Tiene muchas cosas Buenas En cuanto A A A lo técnico Por ejemplo Formativo Para tu voz Pero Tiene dogmas También La academia Al igual que las religiones Tienen dogmas Y Te limitan Demasiado Por ejemplo Yo Muchas veces Llegaba a la universidad Escuchando Con mis Folos Ahí Con mi teléfono Esta música Que tú partiste Tocando ahora Música De los años Setenta De los años Sesenta De los Grandes De la música Popular Y Y yo llegaba A eso Y llegaba A mi clase De canto lírico Y Los chicos allá Absolutamente Como Como los caballitos Que le ponen Estas cosas Para que miren Hacia adelante Solamente Que no miren A los lados Solamente Repertorio Docto Y que es Maravilloso Conocer la música Clásica O sea Hay música clásica Que también yo conocí En este camino A búsqueda personal Por intuición Pero ¿Qué es lo que pasa? Que la academia Te ciega A Solo Eso Y tú Te pierdes Un montón De cosas Yo He Investigado De Música Ancestral De diferentes Culturas Como Los derviches Por ejemplo Que tú mencionaste O La música Celta Que hemos Hecho En conjunto Hay Cantantes Por ejemplo De Bandas De rock De este rock Épico O rock Sinfónico Que le llaman Que son Escandinavos O del norte De Europa Que han hecho Discos Que no son Tan conocidos Donde Incluyen Melodías Del folclor De De ellos Por ejemplo Hay unos cantos Que se llaman Kulning Que son unos cantos Que nacieron Como una forma De comunicación Entre los Los que Criaban Ganado Ovejas Cabras Vaquitas Y los llamaban Cantos Maravillosos Cantos Maravillosos De otro mundo Y bueno Y así Tantos Cantos Que tú Al abrirte A eso Los vas Conociendo No sé Pues también El cantún Mapuche Conozco Una chica De Lonquimay Que es el pueblo De mis bisabuelos Del que yo también Hablaba en muchos De los lives Acá en las redes sociales Y ella hace El canto ancestral Del pueblo Mapuche Pero que Va más allá De las canciones De inspiración Mapuche Sino que es un canto En donde ellos Se conectan Y cada vez Que interpretan Uno de sus cantos Es una improvisación Como lo hace el jazz Como se hace en el jazz Por ejemplo O como lo hacían En el barroco En la época Del barroco Los músicos clásicos Que ponían Por escrito Solamente Lo que ellos llamaban El bajo Continuo Que era El bajo Solamente Y sobre ese bajo Todos los instrumentos Iban improvisando Una línea Melódica Bueno En esto que te estaba contando De los cantos Mapuche Ellos se conectan Hacen unas reuniones En sus clanes Y Van Hacia Hacia dentro De ellos mismos Y sacan Improvisaciones De cantos Con palabras Sagradas Para ellos Y melodías Que no vuelven A repetirse Que son Del momento Tienen esa magia Del momento Y así Tanta música Yo aprendí Que También para Y también por mi cuenta Porque como tú dices Nos ponían Una cosa así Y yo no podía Pensar Ni en jazz Ni en rock Ni en nada En eso Y veía un poco La El aspecto De mis maestros Y veía gente así Con mal aliento Y el cuerpo Doblado Dije yo no quiero Ser así Hay algo raro Como que esas Rigideces mentales Les rigidecen El cuerpo Y la mente Y el alma Y yo soy un hombre Libre Me acuerdo que yo también Empecé a investigar Solo Y una de las cosas Más lindas que descubrí Es esto Mira Para los antiguos Habían distintos Modos Moods Humores Y había una escala Para tocar cosas alegres Que Que es la mayor Estaba la menor Que era para tocar Cosas tristes Estaba el dorio Que es bien como De los celta Que es Estaba el mixolidio Y está uno Que la iglesia La prohibió Que se llamaba El lindio Porque está El tritono Que es esa nota Y dice No Y que suena así De hecho hubieron Un guitarrista En los años 90 Que se hicieron muy famoso Usando esas escalas Prohibidas Como un guitarrista Que se llama Steve Bay Y con respecto Al bajo continuo Esa nota que está Machacando Continuamente atrás Y sobre ella Se armaba la melodía Descubrí que Las gaitas Por ejemplo La música de gaita A veces está Hay un tubo Que hace una pura nota Sobre eso Sobre eso Por ejemplo Usar ese recurso Va a producir Va a producir Una tensión En la gente Y un continuo Para la gente Viaje Incluso la encontré En música turca Como esta Y esta canción Se toca en Navidad En Estados Unidos Y viene de Turquía La música de gaita y lo encontré en música compuesta para los seres feéricos los elementales, las hadas como esta y todo el rato está ese bajo y lo encontré en música en muchas músicas está eso de dejar una nota continua abajo como los sonidos guturales, los tibetanos quiero hacer una pequeña aclaración tú estás hablando de esta nota pedal de los modos de los modos queda una nota abajo el bajo continuo que yo mencioné no es eso el bajo continuo que se hacía en el barroco es como la base que te pasan en el jazz también que van cambiando los acordes pero solamente te dan el bajo escrito y sobre ese bajo que está escrito tú vas creando todo el relleno armónico que va encima de ese bajo esa es la diferencia entre el bajo continuo y la nota pedal y la nota pedal de la música modal de los antiguos la música modal es mucho más antigua de hecho que la música porque la gente no conoce los periodos de la música no saben que es una música medieval donde estaban los mini singe los trovadores después vino el barroco que la gente alguno no sabe el barroco piensa terraca con aguaca no el barroco es un periodo alrededor del 1750 está bajo ¿tú recuerdas cómo fue la división de los periodos musicales como te la enseñaron a ti? sí pues bueno esta división partamos desde la edad media porque convengamos que no tenemos datos de evidencias musicales que daten de antes de la edad media como tú lo has dicho también en otros lives probablemente mucha de la música que uno conoce como medieval es mucho más antigua son cantos y melodías que ciertamente han tenido alguna transformación a lo largo de los años pero que vienen de mucho más atrás de la antigüedad pero no tenemos cómo probar la música de la antigüedad entonces uno parte clasificando desde la edad media desde la edad media todo el periodo de música medieval después parte el renacimiento el renacimiento se identifica por esta música de un compositor que yo hablé también alguna vez que le llaman el compositor de Dios Tomás Luis de Victoria también por la polifonía franco-flamenca de la zona de Bélgica Francia Alemania por ahí esa escuela de estos cantos que tú los escuchas son es música solamente vocal donde toda la armonía el entretejido armónico lo hacen las voces por ejemplo en estos cantos de Tomás Luis de Victoria a ti te parece que fueran los ángeles esa era la intención compositiva en ese tiempo y al escuchar esa música tú te transportaras a esperas superiores te pareciera que quienes cantaban no eran humanos sino que eran transcripciones de sonidos de los nueve coros angélicos después toda esta esta cosa como de la iglesia que que imprimía esta esta búsqueda por qué la música era así en ese tiempo empieza a a transformarse porque con el pensamiento humanista que parte en el renacimiento también de los filósofos que vuelven a a valorar la filosofía clásica de de la antigua Grecia de Roma la todos los escritos venidos del oriente en fin entonces todo eso hace que ya no sea solo una cosa religiosa sino que también se revalora al ser humano como puente con la divinidad con su propia divinidad se revaloran también algunas creencias o la mitología de lo que ellos llamaban el mundo pagano ejemplo de las hadas del mundo férico de los celtas de los pueblos nórdicos en fin y entonces el barroco tiene en su música mucho de de esto está impregnado de este pensamiento heroico donde se ensalza al ser humano al hombre pero no al hombre desde una postura como dejando lo divino a un lado sino que lo divino integrado a la naturaleza humana los dioses los grandes héroes que narran las narraciones mitológicas como Perseo como Hércules como Odiseo estas historias donde el mundo de los dioses y el mundo humano se conectan el barroco es mucho de eso es temperamento emociones choques de de como le llamaban ellos los los afectos los afectos en la música del del barroco donde de pronto tienes un pasaje muy dulce muy muy delicado muy sutil y de repente irrumpe como se ve por ejemplo en las cuatro estaciones de Vivaldi donde tiene estas partes como la primavera que parece que fueran los pájaros de un jardín que están cantando pero de repente irrumpe por ejemplo el verano o el invierno que tiene estos pasajes para 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 los violines como con el barroco es eso contraste luz sombra en la pintura en la pintura del barroco se ve después que viene explicado que viene explicado gracias después viene el clasicismo que es esta época donde la música se caracteriza por ejemplo Beethoven Mozart los inicios los inicios de Beethoven porque Beethoven está en el límite entre el clasicismo y el romanticismo entonces la mitad de Beethoven es clásico como Mozart como Haydn y la mitad de Beethoven hacia adelante hacia adelante tiene ese temperamento así del estaba quedando solo del romanticismo porque estaba sufriendo oye me acordé de una melodía del romanticismo de un de Ferdinand Caruli es súper simple es muy verdad que es así escucha tu mirada hay canciones famosas modernas que se basaron en estos pasajes por ejemplo Blackbird 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 singing and a little night save this broken wind and let fly all your life you're only waiting for this moment to rise Blackbird singing and a little night Baby, sunken eyes And learn to sing Oh, you're alive You're only waiting For this moment to be free Blackbird fly Blackbird fly Into the light, dark light night Hay muchas que se vienen a la cabeza De vuelta Basado en la música romántica Muchísima música moderna Basado en mucha música romántica También mucha música brasilera Basado en Chopin Hoy me acordé de una canción De un francés ¿Pepe Le Pou? ¿Pepe Le Pou? No Es de El que hizo la Gimnopedi La Gimnopedi ¿Cómo? Sati Eric Sati Hay una canción que se hizo famosa En estilo flamenco Y que está basada en una melodía De Sati Que se llama La Flor de Estambul Que suena bien el título De voto en París La Flor de Estambul Comenzó a bailar Y todo se quedó en silencio Luz en tornazón Púrpura y añil De su mano alada Hasta la gracia de su pecho ¿Quién no da la vida Por un sueño De Dios amo Delada por el genio Mi favorita es Soltán Mi esclava en venta Puerta de oriente Ella es rellera del pecal La avanzarina Que cambió su suerte Qué lindo Oye, a todas las personas Que quieran participar De nuestros viernes de Venus en vivo Esto que estamos haciendo ahora Pero con las canciones completas Y todo eso Vamos a estar en el teatro Del Centro Cultural Padre Las Casas Este 18 de noviembre Esto queda en Temuco Sur de Chile A las 8 de la noche Las personas que quieran participar Pueden ir a vernos Y tienen que sacar la entrada Para el teatro Porque el teatro Tiene un número de asiento En Ramón y Janina Musical Arroba Gmail Ramón y Janina Entradas Ramón y Janina Entradas Arroba Gmail Punto com O en mi Linktree En mi Linktree Donde están todas mis páginas Dice Linktree Ramón Freire Ahí está Show del Teatro Temuco Nos esperamos allá Seguramente vamos a tener algún momento También para reunirnos con la gente A conversar Abrazarnos Sacarnos fotos Pero vamos a estar muy pronto Un par de semanas allá Janina va a estar terminando El último proceso de su carrera Ella hace 25 años Que es cantante profesional Lleva décadas cantando Ha cantado en televisión Ha cantado en todos los estilos Así que vuelve a su tierra De donde ella salió De Temuco La voy a acompañar Así que nos juntamos En dos semanas más allá A mis amigos de Temuco Si alguien barriendo una guitarra Un amplificador Feliz por no tener que andar Con la cuestión acá Porque las cosas se comunican Conmigo por interno Y estamos en la hora Janina Así que Y recordar Recordar a la gente A todos los amigos y amigas Que quienes compren Sus entradas Lo hagan con tiempo Para que podamos enviarles De regalo Lo que le prometimos El primer encuentro musical El disco en vivo De nuestro primer encuentro musical Todos quienes compren Entradas para este 18 de noviembre En Temuco Padre Las Casas Se van a llevar De regalo El disco en vivo De nuestro primer Encuentro musical Que realizamos Hace ya dos meses Así que apúrense Así es que apúrense Apúrense De nuestra presentación De nuestra presentación O después Nosotros salgamos A saludar A las personas Así es que Vayan Vayan También hay opciones De alojamiento Para todos los gustos Para todos los precios Así es que Anímense Y vayan a vernos El 18 de noviembre Para que se junte Toda la tribu del sur Así es Nos vemos El 18 de noviembre Nos queda Un viernes de Venus más Y el otro Lo vamos a hacer Allá en vivo Bien Pues será Hasta la próxima semana Nos vemos Chao 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 Chao